Música Nativo de México, el Xolo Escuintle es considerado una de los perros más antiguos, teniendo más de 7.000 años de vivir en este plano. Para los aztecas, este canino era muy especial y respetado, pues era acompañante en las actividades cotidianas y guía de las almas. Si en vida habías cuidado de él, al morir te acompañaría y sería tu guía durante el viaje al Mictlán, además de ayudarte a cruzar el río. Si no fuiste bueno con él en vida, tu alma estaría destinada a penar a la orilla del río por toda la eternidad. Música 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 Música